Bueno, dejo a Julia y Pablo. ¿Qué tenemos? 15 minutos, ¿no? ¿Mide hora? Ah, bueno. A ver, estamos... 22. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación también a Sara y a Ibelice. Bueno, nosotros somos iconoclasistas. Pablo, a mi derecha, artista, diseñador gráfico. Bueno, un cúmulo de experiencias creativas en su haber. Y yo, comunicadora, docente e investigadora de la universidad. Bueno, juntos tenemos este proyecto que comienza en el año 2006. Y hoy lo que les queríamos contar es la historia que tiene que ver más con el... No tanto con la parte gráfica comunicacional, sino con el desarrollo de esta metodología de trabajo que llamamos investigación colaborativa. ¿Cómo surge un poco esto? Bueno, al principio de la práctica nos preguntábamos cómo generar espacios creativos, lúdicos, de construcción de conocimiento, precisamente. ¿A través de qué métodos esto podría fluir colaborativamente? ¿Cómo podríamos potenciar? ¿De qué manera? ¿A través de qué herramientas? ¿De qué metodología es la intersubjetividad y el diálogo de saberes? Posibilitando, sobre todo, que aquello que está invisible, que aquello que está inaudible, pudiera tomar relevancia. Todavía no voy haciendo gestos porque ya es como la introducción. Perdón. Bueno, así como surge un poco esta idea del mapeo colectivo, nosotros estamos tomando una herramienta que ha sido utilizada históricamente como modo de expansión capitalista e imperial, que es la elaboración de los mapas a manos de los poderes hegemónicos, de los militares, sobre todo, ahora ya en manos de civiles en muchos de los países, en el nuestro, por ejemplo. Pero bueno, entendemos que tomar una herramienta que ha sido utilizada de esa manera para implementar de alguna forma un uso subversivo de la misma, cuando se trata de construir justamente desde el llano, compartir conocimientos y saberes desde la propia experiencia, bueno, nos parece que es como un aporte interesante. Bueno, ahora sí, comienzo un poco con el relato del PowerPoint. Esta es una de las premisas de la que nosotros partimos en estos talleres de investigación colaborativa que tiene que ver con los puntos de vista. La frase que ven ahí, el párrafo, es un párrafo de Fray Beto, de un texto de Fray Beto, el teólogo brasilero, sobre Paulo Freire, un pedagogo también brasilero, muy importante para las pedagogías críticas y populares latinoamericanas, que nos habla, dice, Ivo vio la uva y no vio al ave que desde arriba observa la parra y no vea la uva. Bueno, retengo solamente esta primera frase para remarcar lo que queremos plantear. Nos interesa mucho poder puntualizar en los talleres el punto de vista, es decir, que cada uno de los participantes pueda elegir qué es lo que va a mirar y desde dónde va a mirarlo. Esto, obviamente, cuando uno dirige la mirada, cuando hay una política de la mirada sobre determinadas cuestiones y no sobre otras, esto ordena muchísimo el relato que hay alrededor. Así que, si pasamos el próximo, nosotros a esto tomamos la imagen metafórica del vuelo de pájaro. Lo que nos interesa es a partir de los saberes cotidianos, de la experiencia, estos saberes periféricos, que todos y cada uno de nosotros tenemos, pero sobre todo que las comunidades con las que trabajamos portan y muchas veces no tienen estos espacios de visibilidad para hacerse audible, puedan realizar este vuelo de pájaro, imaginativo, por supuesto, sobre el territorio, entendiendo el territorio en un amplio sentido, no solamente geográfico, sino también subjetivo, discursivo, corporal, etc. Y poder rememorar de alguna manera ese territorio a partir de distintas temáticas que se van poniendo en escena en los talleres. También trabajamos con la idea de multiplano, porque, bueno, si vamos a ser un pájaro, podemos ser un pájaro que se aleja muchísimo del territorio, que tiene una mirada mucho más panorámica, las miradas de amplia proyección nos permiten establecer vínculos, detectar zonas, marcar los flujos, etc. e ir escalando hasta llegar a la mirada más cercana, al contacto uno, a lo que sería la escala uno a uno, hablando en términos de cartografía, que es el cuerpo directamente sobre el territorio y que tiene que ver mucho con lo que movilizan los sentidos puestos a reflexionar en la construcción de conocimiento. El objetivo de los talleres, además de generar este espacio dialógico de saberes, no solamente de la experiencia del cuerpo, sino también saberes teóricos, saberes doctos, es que este diálogo intersubjetivo se puede realizar en un espacio horizontal donde no haya saberes que tengan más legitimidad que otros, pero sí que todos puedan ponerse en escena y puedan dialogar. Con el objetivo justamente de, a partir de la construcción de distintos puntos de consenso, se pueda llegar a un relato colectivo sobre el territorio y fundamentalmente un relato crítico, un relato transformador. Nosotros pensamos a los talleres como espacios tácticos, es decir, que cuando nosotros generalmente nos convocan a realizar un taller, instancias muy diferentes, desde una institución, hemos trabajado en museos, hemos trabajado en la universidad, hemos trabajado mucho en barrios, en bachilleratos populares, que son escuelas pedagógicas de los movimientos sociales, en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, etc. Pero siempre las preguntas son las mismas. ¿Para qué quieren hacer el taller? ¿Con quiénes quieren hacer el taller? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el objetivo de este taller? ¿Y qué se va a hacer con el material? Todas estas premisas nos sirven a nosotros para poder organizar previamente la cajita de herramientas con las cuales vamos a llegar al taller para poder activar, digamos, junto con los organizadores, ese espacio de socialización de saberes. El trabajo tiene varias... En el taller tiene varias partes, pero dos partes fundamentales. Una es el trabajo en grupos, a partir de distintos recursos, metodologías. Utilizamos muchas dinámicas de la educación popular, también de la educación artística, dinámicas de sensibilización del territorio, bueno, de romper el hielo, de generar espacios de diálogo, de confianza, etc. Y a través de distintos tipos de recursos, que bueno, ya les voy a ir mostrando cuáles son. Bueno, unos de estos son la iconografía, la pictogramación que nosotros diseñamos en un principio para los talleres. Eso hizo que tuviéramos un acervo de imágenes muy grandes que son compartidas en nuestro sitio web, que es iconoclasistas.net. Ahí se comparte todo el material, pero que en la instancia de los últimos dos años, ya directamente los talleres se diseñan junto a los participantes. Así que la iconografía esta también es diseñada paralelamente con las personas que asisten al taller. Y la segunda parte grande del taller tiene que ver con el plenario, la asamblea, en donde se pone en común y se discute lo que se trabajó en cada una de estas instancias de trabajo colaborativo. Esta es una parte muy importante del trabajo porque cuando, digamos, estamos rodeados por este marco de objetivos de trabajo, siempre en la instancia plenaria se intenta ir hacia ese horizonte. Si se pensó, por ejemplo, que el trabajo tenía que ver con la construcción de cierto conocimiento sobre determinada temática territorial para la elaboración de un desplegable, de un póster, por ejemplo, que funcionaría como insumo pedagógico, bueno, la idea es trabajar ahí qué temas surgieron, cuáles son los más importantes, a través de qué imagen gráfica lo vamos a comunicar, cuál podría ser un título, qué partes tendría que tener, bueno, todo ese tipo de cosas se discuten colectivamente en esta instancia que es muy importante para nosotros. Les decía que para estos talleres nosotros entendemos la práctica, el mapeo como una práctica. Cuando decimos mapeo, entendemos esta práctica del vuelo de pájaro, pero no nos basamos solo en mapas, sino que también realizamos, por ejemplo, este tipo de trabajos, de derivas urbanas con los participantes, a través también de ejercicios sensoriales, tomando fotos, dialogando con la gente, haciendo entrevistas. Por supuesto, mesas de mapas en el espacio público, qué más tenemos, líneas de tiempo, la dimensión temporal es muy importante para que dialogue también con la parte territorial más geográfica. Bueno, y por supuesto la cuestión del cuerpo. Para nosotros el trabajo sobre las corporalidades como territorio primero y último es fundamental. Cada uno de estos espacios colabora en dar información que complementa aún más esta cuestión de los objetivos que les comentaba, pero da información muy diferente, muy enfocada desde distintos puntos de vista y esto es lo que nos parece potente en este sentido. Bueno, a mí me toca la parte de las anécdotas. Así que voy a empezar, empezamos con esta frase de escala 1 a 1 de un cuento de Borges que se llama El rigor de la ciencia que habla de una provincia china que los geógrafos eran tan especialistas que terminaron haciendo un mapa 1 a 1 a 1 y para desplegarlo tenían que desplazar las poblaciones. Esta idea es de pensarnos a nosotros cuando trabajamos en el territorio en esa dimensión, en la dimensión 1 a 1, performática. Y aquí vamos, voy contando anécdotas. Este es un trabajo en Barcelona, se ve así, trabajamos en el MACBA, en el PEI, con Marcelo Espósito y Beatriz Preciado, antes de las elecciones de En Común y formamos a los militantes de En Común para que ellos hagan en cada barrio un mapeo colectivo trabajando en la campaña, que después llevó a Ada Colau a la Intendencia de Barcelona. Y lo formamos para que ellos armen la campaña política en eso. Este es un trabajo en Santiago, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, nos hicieron un carrito, ellos querían que nosotros trabajemos distintas instancias en un barrio pequeño, barrio La República, para ir viendo las problemáticas que hay en ese barrio, que es un barrio muy estudiantil, pero también muy tradicional y lleno de historias, porque hay como un triángulo de las Bermudas, el compañero lo puede explicar bien, que funcionaba la DINA, que era la agencia de inteligencia durante la dictadura de Pinochet. Bueno, entonces trabajamos esas memorias en distintas situaciones, en el carrito que tenía enchufe, podíamos poner música y acercábamos. Entonces trabajamos niñez, trabajamos vecindad, trabajamos muchos mapitas que fueron contando una historia de los vecinos y vecines en el territorio. Este es otro trabajo, todos callejeros en esa idea del uno a uno, estábamos en Caracas haciendo un trabajo de mapeo colectivo, se muere Hugo Chávez y decidimos salir a la calle a preguntarle a la gente dónde recordaba, dónde lo recordaba, de qué lugar lo recordaba. Así que salimos con mapa y la gente recordaba, la gente que estaba en el velorio, obviamente, esto hace cinco años atrás, pero que fue muy emotivo porque lo improvisamos sobre la marcha. Este es un trabajo en Belo Horizonte, trabajamos con arquitectos, la problemática de la gentrificación de la ciudad, de los cambios de especulación inmobiliaria. Como pueden ver, esto es una apuesta en común, dos mapas hemos trabajado y siempre dividimos un poco el mapa de las resistencias y el mapa de las problemáticas. Trabajamos con esta idea de multiplanos, de transparencias y podemos empezar a pensar dónde están las resistencias. Comúnmente siempre las resistencias están en el centro, pero las problemáticas están en la periferia. Así que empezamos a pensar en esas ideas. Aquí, miren, justo en Playa Ancha, tenemos ahí donde trabaja el compañero. Este es un trabajo que hicimos en Playa Ancha en Valparaíso. Como pueden ver, es un trabajo sobre la espacio, resistencias y cuerpo. Bueno, y ahí pueden ver que se han usado iconografía armada y este es un trabajo que hicimos una tarde en un centro cultural de Playa Ancha, que ahora no me acuerdo el nombre, de los que arman las batucadas del candombre. Vamos a otro. Bueno, este es un mapeo del barrio universitario que trabajamos en la calle anteriormente sobre Santiago. Bueno, este es el trabajo que, bueno, y así tenemos cientos de talleres porque son 11 años. Este es el taller de ayer que hicimos aquí, hicimos dos días de taller en la universidad y, bueno, y trabajamos en un sistema que estamos haciendo últimamente que lo llamamos como mapeo holístico. No tiene un nombre, máquinas de pensar, todavía no tenemos un nombre muy claro por dónde va y donde trabajamos cuerpo, espacio, tiempo, territorio y un ejemplito para verlo más o menos, este es el trabajo de una participante, de una compañera que trabajó en la memoria la danza contemporánea aquí en Guayaquil y pudo relatar una historia a partir de los años 80 y el desarrollo y los espacios donde hubo danza contemporánea para empezar a generar una investigación a partir de eso. Pueden ver el trabajo en el cuerpo, realizó su iconografía, pero hubo muchísimos más trabajos, los tiene cada uno, se los llevó, cada uno lanzó su investigación, de hecho hoy una compañera nos dijo que ya lo experimentó en su clase y que nos pone muy contentos. Y ahora vamos a contar dos pequeños, bueno, este es el manual de mapeo colectivo, está lo que contó Julia, está todo en nuestra página web, se puede bajar, está en PDF y también está en inglés, está en castellano, así que es de libre circulación y bueno, y tenemos las reseñas de los talleres y pasemos, mapas sistematizados, vamos a contar dos historias y en esta idea de, hemos hecho mapeos en esto que decía de vuelos de pájaros muy largos sobre problemáticas ambientales, sojización, megaminería en Argentina y en otros lugares, pero vamos a contar dos trabajos en barrios, en pequeños territorios, uno en Buenos Aires que es en el barrio de Los Chamberos, nosotros le llamamos Cirujas, es el barrio donde se recicla la basura, es un tema que salió en la ponencia anterior, hay gente que llega a los camiones de basura de la ciudad, hay mafias, es muy complicado y reciclan la basura para que entre de vuelta al mercado, no pudimos trabajar tranquilamente sentados porque hay gente que trabaja seis horas entre medio de la basura no tiene ganas de empezar a decir ay que lindo hagamos un mapeo colectivo, hagamos una asamblea, no tienen ganas, así que tuvimos que ir muchas veces al lugar donde trabajan los chamberos que es un lugar horripilante lleno de ratas para empezar a hablar con ellos, tomar mate, contar, hablar, en este trabajo estuvimos apoyados por la universidad de San Martín que es una serie de universidades en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires que tiene casi 16 millones de personas que se abrieron a partir del año 2006 se abrieron muchas universidades muy interesantes y que tienen mucha extensión territorial sobre los barrios y tienen legitimidad, o sea uno va en nombre de la universidad y aunque están cansados de la gente de los barrios que vayan a hacer papers a investigar y después no les llega nada a ellos nosotros fuimos con esa legitimidad que nos daba la universidad con un compañero que era el encargado de la extensión territorial y logramos hacer un trabajo ellos nos pidieron un trabajo que se llamó la república de los cirujas cirujas por cirujanos en Argot en Lufardo le decimos nosotros que es la república de los chamberos y bueno y contamos esta historia a partir del trabajo trabajamos como ellos trabajan que nombre tienen las herramientas que usan porque los vemos trabajando que posturas corporales por qué hacen a qué hora salen fuimos investigando cada cosa para darle valor porque el problema es que ellos cuando venden lo reciclado no van directamente la cervecera más importante de Argentina comprarles el vidrio o el plástico van intermediarios entonces no tienen la misma ganancia y siempre va algún ministro a decirle nosotros los vamos a sacar de esto y vamos a hacer fábricas para todos cuando son tercera generación de chamberos bueno hicimos una línea de tiempo pusimos a un niño nosotros siempre manejamos un lenguaje popular aparte no era para terminó en algunos museos pero no era para museos era para trabajar en el barrio para que ellos lo puedan presentarlos en escuelas el niño ese es Diego Duarte tenía 14 años cuando fue a buscar cables a las montañas de basura y lo taparon y es un niño desaparecido pero que fue emblemático en la lucha en Argentina es muy importante la lucha de los derechos humanos y fue importante en el corte y llenaron por la muerte de este niño llenaron la ciudad de Buenos Aires de basura toda la ciudad la basura de la ciudad de Buenos Aires cae en esas montañas de basura le sirvió bastante en el mapa explicamos las carencias imagínense que hay una comisaría con 60 efectivos policiales cuidando la basura o sea el negocio de la basura es bastante importante trabajamos son todas cooperativas o asociaciones civiles que las llevan adelante comúnmente mujeres en su mayoría y trabajamos también en la cárcel que hay una cárcel además si esto fuera poco hay una cárcel de alta seguridad que trabajamos ahí que la Universidad de Buenos Aires tiene la carrera de sociología en el único lugar de Argentina que hay sociología en la cárcel los presos comúnmente estudian abogacía por razones obvias pero trabajamos con los sociólogos que estudian los guardias cárceles y los presos estudian juntos una experiencia bien interesante bueno y aquí está un poco el mapa el mapa sirvió para los burócratas les encantan los mapas aman los mapas los burócratas uno va con un mapa y dice ah es verdad esto es verdad tortas gráficos todo eso uno va al municipio y les encantan los mapas y pueden llegar a ganar el dinero pero hay que ir con mapas entonces lo que lograron fue le iban a construir es un barrio picante hay mucha droga tiros un barrio interesante un barrio duro y le iban a poner un gran centro en estas cosas así mega gigantes que hacen un centro de rehabilitación de drogas y fueron con el mapa a la secretaría de de adicciones todo eso y dijeron no mirá nosotros tenemos una radio hace 30 años un jardín de infantes hace 20 bueno tenemos un montón de organizaciones con los lo que necesitamos es tener la plata nosotros que estamos trabajando y lograron conseguir a partir del mapa lograron eso pasamos a otro mapa este es un mapa en la ciudad de México trabajamos en un barrio Santa María la Rivera un barrio muy típico que en un momento era de la de la elite mexicana a fines del siglo XIX pero bueno después se fueron mudando hacia otros barrios y quedó como las vecindades como la del Chavo quedaron todas esas casas quedaron vecindades que son como la del Chavo tal cual trabajamos en la calle ahí pueden ver que estuvimos en territorio en la parte de la iglesia en la plaza en el mercado fuimos yendo por cada lugar para construir un mapa el problema era que se estaba gentrificando el barrio o sea había pegado una vuelta y el barrio está muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México en buenas condiciones bien arbolado un barrio muy interesante árboles aniecos de cientos de años mucha cultura museos bueno mucha cultura en México es como decir México todo el tiempo y bueno fue muy interesante y lo que logramos esto que también era para escuelas y pusimos este gráfico que se llamaba no se vende armamos un poco la expansión del negocio inmobiliario a partir del terremoto del 84 creo que es 85 como se fue armando la expansión y el negocio inmobiliario en México y un poco la vida del barrio y terminamos y terminamos mapeando recetas de cocina nombre de las plantas fuimos haciendo todo un trabajo de un mes recopilando trabajo ideas 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 para el barrio esto lo hicimos en un lugar que se llama Casa Gallina que es una experiencia divina que las tienen que conocer que trabaja en territorio trabaja en barrio viene de la bienal que se hacía en Tijuana Insight y es muy interesante el trabajo que hacen en territorio hasta tienen gallinero huertas enseñan cocina a los pequeños locales que hay en el barrio hacen unas cosas bárbaras que a mi me gustan bueno hicimos esto y después abrimos un mapa abrimos un mapa a la comunidad para que lo para que lo sigan llenando ¿no? para que lo retrabajen este mapa estuvo dando vueltas por ahí no sabemos muy bien cómo fue terminando Insight Casa Gallina sigue sigue existiendo yo creo que por último para cerrar bueno el mapeo colectivo es un poco todo esto y un poco más no hacemos siempre mapas terminamos con mapas cuando hacemos un mapeo comúnmente hacemos mapeo de formación como hicimos estos días o sea para que conozcan las herramientas y para que las puedan utilizar para crear y derivarlas que es como nos enriquecemos nosotros también derivando aprendiendo caemos en lugares donde no sabemos nada este año ya tuvimos género y territorio en Río de Janeiro después trabajamos en la Patagonia con docentes con docentes vamos a ver ahora para misión bueno aquí vamos ahora a Misiones Argentinas con guardianes de semillas a trabajar el trabajo de la semilla de las plantas de esa idea bueno y siempre caemos con antropólogos con arquitectos que son los que más invaden nos invaden los talleres y artistas y un montón de gente que aprendemos muchísimo y nos enriquece mucho y bueno y por último tenemos este mapa que está acá abajo que cuando terminemos tenemos algunos para repartir gratuitamente este es un mapa que no hicimos colectivamente porque no pudimos estar con todas las campesinas del mundo pero a partir de un trabajo que empezamos a pensar nos dimos cuenta viendo algunos números que mil setecientos millones de mujeres son campesinas todavía que son las que guardan las semillas son las que guardan la cultura son las que enseñan a hablar las siete mil lenguas que todavía existen en el mundo y que a partir y esto lo que nos llegó a hacer este mapa que en el 2007 se cambia la proporción de rurales de población rural a población urbana por primera vez en la historia de la humanidad hay más población urbana que población que población rural nos pareció muy fuerte esa fecha la situamos en las mujeres en las productoras de alimentos y productoras de vida y bueno es una foto del 2007 hasta ahora no intenta no puede no mira el futuro pero si deja testimonio de lo que es un poco lo que vimos del mundo así que esto nada más muchas gracias aplausos aplausos